madre mía o hola muy buenos señores que tal estáis aquí el menor fin de nuevo estamos aquí de nuevo estamos de nuevo por aquí en vamos a aumentar un pelín el volumen por aquí ahí estamos dale caña de la caña y la musiquita a no espera si la cambio yo por aquí la cambio yo por ajuste espérate que se me dio la olla está volviendo loco con la música por cierto y dije voy a subirla un poco a esta la bajamos un poco por aquí a la ya está así mejor porque me estaba volviendo loco de verdad me estaba volviendo loco la música por completo listo estamos por aquí estamos en fc táctico sí señor y que tengo por aquí tenemos hoy nuevas cositas tenemos nuevo evento que han sacado de carnival carnival me sale ahora no me sale el nombre tío no me sale no es feria de feria poder no me salió el nombre perdón tenemos nueve vendo por aquí de feria que se nos viene han puesto uno por lo que estoy viendo y lo que estamos aprendiendo cada semana ponen un evento nuevo de en este caso de momento al menos hasta final de año de carnaval no no me sale el nombre ahora carnival es club carnival es es feria verdad o me estoy equivocando yo igual me estoy equivocando yo en inglés no pasa nada buena pero por aquí esta vez ya empezamos con la parte de del psg luego pasamos a la parte del borussia de dormund que ya conseguimos a malen y ahora tenemos por aquí es poñito de la buena tenemos por aquí atlético de madrid que nos dan una cartita de savage de ejemplo defensa bastante tocha por cierto bastante tocha comparado con las que tenemos así que muy bien vamos a por ella directamente entonces qué es lo que vamos a hacer bueno yo está jugando todos estos días he estado farmeando como un loco para poder conseguir monedas para subir de nivel a los jugadores me he hecho ya tenemos por aquí de hecho cuando estoy grabando esto estamos en el día en mi día 11 aquí lo tenemos todo conseguido ya lo que nos queda ya no nos dan jugadores no están una filigrana que es importante de oro que si lo trataremos en otros momentos en el día 14 nos dan un cristal de evolución que es esto haces que un jugador evolucione un nivel sin tener el jugador otra vez es decir me lo invento yo tengo nivel 3 de evolución a yo que sé a son vale vámonos por aquí el que está de evolución eso está muy guay yo creo y vamos a tener conseguir más me voy a poner un ejemplo tenemos por aquí mira tenemos a humans que está en evolución número cero como estáis viendo lo consigo tres veces más que ya no se puede pero bueno bueno aún se puede pero no creo que lo haga entonces qué vamos a hacer que vamos a hacer nada simplemente vamos a le damos un cristal bueno justamente este no va a servir porque es un jugador de evento y tiene que ser un cristal de evolución de evento pero vamos a un jugador normal que son ponte que tiene tres evoluciones no lo he conseguido más si le meto un cristal tiene una más es una gratis es como un jugador como un comodín vale para que nos entendamos pues ahí lo tenéis entonces hoy nos vamos a centrar hoy tenemos muchas cosas que abrir tenemos por aquí bueno ya habéis visto el equipo y nos vamos lo primero de todo tenemos por aquí estamos en el nivel 45 de base de batalla eso que quiere decir dark pues que tenemos un delantero centro gratis gratis y por lo que estamos viendo por aquí cartita de evento gonzalo ramos del psg que fue cuando salió el propio pase táctico este es táctico gente estamos a punto de llegar a nivel 50 y de hecho creo que vamos a llegar antes de que queden los días y que de madre de hecho mira si os fijáis gran recompensa es cada vez que recibas 20 puntos de pase tras alcanzar nivel máximo es como en el fc mobile básicamente entonces llegaremos al final vale la pena comprarse el pase hombre está guay porque te dan cartitas bastante buenas de eventos pero como que por aquí por ejemplo este nos da igual este portero está bastante bien cobert también mira lo tenemos pero no voy a gastar dinero no voy a gastar dinero porque ahora mismo yo no estoy para gastar dinero cuando pueda gastar dinero lo haré de momento yo me lo quedo así que la vamos a dar a recoger y nos llevamos un delantero más que lo tenemos por aquí gonzalo ramos vale creo que nos viene a ver por dónde nos viene nos viene aquí no verdad eso es en el regalito como siempre ahí lo tenemos lo recogemos y nos lo llevamos la verdad es que un poca animación cuando consigues un jugador tocho y estaría guay que le metan obviamente el juego ni ha salido no puedo pedir vale no puedo pedir entonces vamos a ver lo tenemos por aquí vámonos lista de jugadores delantero vamos a cambiarlo por este de momento y vamos a compararlo lo tenemos al nivel 1 obviamente cuando lo subamos ya veremos en qué posición se queda y dónde se queda pero para empezar para que nos hagamos una idea yo ya voy a cambiar a son porque lo voy a cambiar muy sencillo fijaos vale nivel 1 gonzalo ramos tiene 25 mil 920 puntos globales vale todavía no se pueden comparar cartas eso estaría guay que lo hagan para el futuro pero mira para que podamos hacer la comparación vale porque yo ahora digo hostia es mejor que mis son subido de nivel y no gastarme las fichas para subir de nivel yo no lo puedo saber pero por suerte ahora mismo tengo la opción de saberlo como pues yo me voy aquí no por cierto verdad vamos a conseguir aquí un entrenador aquí y yo ahora aquí veo a son de nivel 1 vale 24 mil 302 le saca mil más de mil puntos esto es en global habría que compararlo bien en tiros regates y tal la cosa es que no se puede no existe esa opción por cierto tenemos tres fichas tenemos que decidir quién vamos a evolucionar yo seguramente voy a evolucionar a seedorf porque lo estaba probando y la verdad es que comparado aunque tenga pocos puntos las habilidades que tiene son de oro tío tiene filigranas y rasgo de oro y eso vale mucho comparado con estos tiene plata no vale seedorf o blanca en este caso porque también tienen lo mismo creo que los defensas los voy a cubrir mucho más rápido que los mediocentros en cuanto a jugadores mejores entonces de momento de todas formas yo no lo toco cuando ya no me quede otra ya lo veremos pero de momento nos vamos a tener a meter con solo ramas no lo voy a meter ya en el equipo vale o sea no lo voy a meter ya en el equipo no no lo voy a subir de nivel ya porque porque igual nos tocan otros mejores y ahora hablaremos vale pero bueno tenemos por aquí banda que está subido a nivel máximo militao se me va a ir en cuanto consiga el de atlético de madrid vale entonces no vamos a quedar sin nada pero bueno tendremos ahí buenas cartas vamos a hacer mira vamos a pillar él el entrenador de oro vamos tener ya un entrenador de oro no vamos por aquí vamos a empezar y luego no vamos a gastar luego no vamos al club carnival este que vais a flipar porque yo ya soy un de verdad un chino farmer de manuales estamos aquí tenemos ya 6.600 puntos podemos comprar ya un manager y yo quiero tener uno de oro he estado mirando los dos puedo conseguir por cierto un cristal de evolución como podéis ver pero tengo otras formas de conseguirlo así que me voy a esperar está entre barbie barbie o garcía que este tío se parece a tom cruz este tío no es por cruz hola yo lo estoy viendo la foto y este tío es tom cruz de todas formas este tío lo que hace es mejorar los sds en el campo yo no tengo sds vale este en cambio mejora los delanteros yo tengo delanteros vale porque mi formación es de delantero entonces voy a canjear y voy a llevarme a este tío conmigo y luego ya está de aquí ya no voy a tocar nada vamos a meterlo en el equipo pero antes tenemos que ojear tenemos sobres así que paco perín que se viene a la de ya antes de ir para allá os voy a enseñar mira le damos por aquí el evento el club carnival que este es diferente a los anteriores vale los anteriores éste eran partidos y tienes un intercambio directo te aseguras tener la club carnival era lo mismo intercambio pero este tienes partidos por cierto sabéis hasta aquí a vale está a nivel 60 ya que subido a tope en a tomar por culo no vale te lo dan a nivel subido yo creo que no tenemos esto que esto es distinto como lo tenía yo en la otra parte tú aquí juegas y consigues puntos vale que en este caso me vamos a darle a omitir vale para que lo podáis ver le damos a omitir conseguimos 20 nos dan pues eso ahí está 30 soy nivel 42 por cierto viciada tremenda tenemos mil 375 nos vamos a la insisto y no es intercambio es sorteo sorteo tengo estos puntos abrir en grupo o realizar 88 sorteos si nos vamos aquí alineación 1 cada digamos ficha te dan cosas de estas y hay una que te puede tocar a sabit si tú tienes la opción de poder canjear las 88 pues lo vas a hacer directamente si yo le doy a abrir en grupo directamente me abro a todas es decir la primera la tengo directamente ahí estamos pam sabich de oro ahí está se ha enviado al jugador la caja de regalos mira yo me he gastado ya todo por lo que estoy viendo me he gastado todo todos los puntos que tenía y he conseguido digamos como la primera el primer nivel de caja pero es como tirar ahí a la como no sé cómo tirar básicamente me da a mí que es es abrir todo hasta que te toca el jugador como toca el jugador saltas al siguiente nivel vale entonces tenemos ya por aquí hemos conseguido fichitas muy bien le damos para atrás ahí está puedo realizar otros 11 sorteos claro lo que yo no acabo de saber es veis aquí me faltan por conseguir cosas como podéis ver la recompensa misteriosos se consiguen a través de un sorteo cuando hayas ganado toda la lista de recompensas se pasará automáticamente a la siguiente es decir yo obligatoriamente tengo que gastarme lo todo para poder conseguir todo y entonces le doy a seleccionar abrir grupo puede seguir intentando hasta ganar la recompensa destacada al ganar recompensa secreta recibirán las recompensas marcadas como secretas y entonces me desbloquea la siguiente entonces 888 monedas ha sido la primera alineación vale vamos a hacer los 11 últimos sorteos que tengo le da o no le da un poco y ahora con esto ya cierro ya está me he completado el primer nivel vale recordemos las fichas para hacer el cálculo final vale 888 monedas me he gastado para poder conseguir el primer nivel como vicio a saco y me gasta energías como un loco vamos al siguiente fijaos 40 146 fichas no son fichas no 146 tickets vale vamos a decirlo están en el nivel 2 que de hecho aquí lo pone 145 más 1 cuando yo consiga las 145 más 1 pasaré al siguiente nivel y como podéis ver aumenta por lo que estoy viendo cada ticket no si son 146 son 10 10 fichas por cada ticket que te dan entonces podemos hacer el cálculo fácil tenemos por aquí 88 888 perdón 880 lo calculado mal 145 pues ya lo habéis visto aquí 1400 bueno 145 146 mil 406 vale entonces podemos tener la suma y podemos hacer un cálculo de cuántos puntos necesitamos pero es una locura esto es una locura al menos llegar aquí claro esto ya va a ser conseguir a sabich para evolucionarlo vale como es gratis se va a jugar yo voy a gastarme ahora los 49 sorteos y voy a abrir tickets como loco obviamente lo han hecho esto para no abrirlo de un uno porque te vas a volver completamente talumba pero bueno te lo dan así directamente veis esta vez no me ha tocado en este caso me he quedado sin fichas pero no pasa nada ahora lo que hay que hacer es seguir jugando seguir gastando energías a tope ahí ya tenemos vale y ir a muerte entonces bueno ya tenemos un jugador más mira puedes hacer los sorteos como en plan en masa y tal está guay tío es muy curioso la verdad ya simplemente tengo que perdón jugando y consiguiendo fichas me gastaré toda la energía en eso no para nada más vale de hecho aquí creo que cuando abres te dan ya más fichas verdad si no recuerdo mal en evento correcta mira gasta 25 fichas no sé qué tal veis ya voy aquí consiguiendo consiguiendo cositas me van dando moneditas mira usar 10 de castra lentos tal que de hecho no nos vamos para allá si abro 30 no perdón 30 no aquí sí sí abro 30 sobres me dan fichitas más así que vámonos para allá porque nos vamos a la parte de ojear aquí lo tenemos vale de hecho quedan los alemanes que no los voy a abrir y tenemos por aquí que me han estado dando gratis algunos entonces vamos a abrirlos no creo que toque nada pero bueno yo lo abro que está venga que toque algo y luego vamos a gastar nos fichas de monedas digamos nada que no toca nada sino si no salen arco iris no toca nada aquí tenemos vale vamos a gastar luego fichitas verdes que bueno son monedas que consiguió gratis sin más aquí tres platos garantizados o shock de verdad que no me sirven de nada a 10 de hoy todavía no se puede hacer nada con ellos vale ahí está lo tenemos mira madison plata de uno lo sabía ok nos dan filigranas vale lo bueno de estos que platas y demás qué es lo que puedes hacer con ellos pues básicamente puedes cogerle sus regates y sus habilidades si hay alguna que te mola o que quieras justo esa pues la consigues y y se la pasa un jugador tuyo sabes entonces está guay sería 10 fichistas que mando gratis y no me ha tocado nada como estamos viendo no ha salido arco iris así que es full plata y bronce efe 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 unos simen estaría guapo estamos simen a ver por curiosidad vamos a mirarlo ahí creo que me ha desaparecido verdad me ha desaparecido ya no puedo verla a ver información tenemos que haberlo mirado tío hay un 1% de oro y mira tengo por aquí eso sí el porcentaje esté igualado me puedo tocar en vape que keylor navas eso es raro eso es raro porque os digo que es raro porque si nos vamos aquí la carta más tocha es griezmann que es la misma el mismo nivel que en alemania que es royce entonces griezmann si nos vamos aquí y esto sí que lo han tocado creo que en otro vídeo ya lo hablamos y dije yo joder es raro que todos tengan la misma probabilidad incluso la mejor carta lo han bajado lo veis lo han bajado la carta tocha entonces si ya quieres conseguir el griezmann hostia e hostia que puedes luchar para poder conseguir un garantizado oro que está aquí que son 50 fichas pero es que luego tienes que luchar contra todas las demás cuidado cuidado vale y vámonos por aquí vamos a caer las 10 fichitas y a ver qué nos toca de la league one de francia nada no efectivamente nos comemos un churro bastantes platas no está mal bastante platitas pero bueno ahí está lo llevamos y este sala de este sala de invisible vale listo voy a estaría que nos queda por aquí tenemos mira mira tenemos cuatro fichas vamos a cambiar las que son fichas que nos han dado gratis a total por cáncer vamos a cambiar la no te imaginas que toca un oro ya aquí me vuelvo completamente loco pero no nada 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 ahora sí voy a abrir me vuelvo loco venga vamos a abrir vamos directamente a ver si tenemos suerte ojeamos 10 vale 1200 fichas nos gastamos que las tengo gratis pero ahí están para eso están para eso están para gastarlas para gastarlas ojo no ha tocado nada me como una mierda vamos a abrir otro vamos a abrir otro me vuelvo loco me vuelvo completamente loco otro más de hecho en 20 de tomás tengo un oro gratis lo conseguimos va venga a tope hasta que saque un oro no paro hasta que saque un oro no paro aquí nada full platas full bronces no me interesan no me interesan era mando filigranos de puta madre no me interesa dame uno quedan 10 aquí puede tocar aquí puede tocar y si no en el siguiente seguro pero aquí puedo que ni me ahorro más madre mía ojo ojo menfis pero porque no salido arco iris entonces me ha engañado me ha engañado joder menfis ahí lo tenemos tres estrellas de ventito apos y que nos ha tocado tío pero porque han hecho esto un sd estoy jodido estoy jodido estoy jodido dime que juegas de dc o de extremo izquierdo menfis interesante interesante 2 de oro por aquí tiro tal vale vale no está mal bueno o justamente tío qué pena tío estaba pensando y digo tío guay uno de estos pero es que un delantero no necesito ahora mierda mierda por cierto mira veis he conseguido un oro se reinicia esto he conseguido tío justo el único que no me interesa tócate los cojones pero bueno hemos conseguido uno nos hemos ahorrado 10 más de 10 de toques de estos más pero bueno bien vale venga mira como hemos abierto sobres nos han dado más desafíos vamos a conseguirlo vamos a sacarlo mira por aquí de evento a ésta sacamos más tengo mira más fichitas de madre hostia nos han dado un montón de cosas y venga recogemos todo a ver vamos a ganar por aquí creo que tengo para canjear el manager verdad creo que sí creo que sí vale a no sabéis vale vale tenemos sabéis recogemos a sabéis vale y vámonos al equipo vamos a ver qué podemos hacer pero claro ahora tengo dudas por qué porque tenemos mira vamos a ver igual cambiamos de formación para empezar cambiamos este por este ahora ahí lo tenemos vale ahora tenemos por aquí dos más vale que hacemos así y cambiamos a este también tenemos ya para empezar equipo full oros cosa que está muy bien vale pero ahora tenemos que pensar y decidir claro a este me merece la pena sabéis vale porque lo voy a acabar evolucionando entonces está muy bien 25.380 comparado con militao es que me dictaba está evolucionado una vez este está evolucionado a tope claro como como cojones lo miras tío es que ahora tengo dudas me merece la pena subirlo no me merece la pena pues no lo sé y ahora tenemos dos delanteros si podéis ver tenemos gonzalo ramos y tenemos memphis a ver de base si estáis viendo de base memphis tiene muchos mejores stats si hago así no me sirve vale vamos de una cosa vamos a intercambiarlo por son vale vale vamos a ver encontrar ramos o memphis y es que estaría muy bien poder verlos al nivel original la verdad pero bueno y memphis tiene no mira comparado gonzalo ramos tiene mejores stats no pero espera que mejora espérate que me dio un segundo si hago así vale 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 o sea si estáis viendo gonzalo ramos gana a memphis teniendo menos media global pero memphis gana en entradas a saco en potencia velocidad y técnica pero a saco hostias luego en filigranas memphis gana porque tiene dos de plata que esto lo puedo cambiar vale insisto pero bueno obviamente también afecta mira 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 rasgos tiene oro rasgos tiene uno de oro impacto contendiente aumenta el segundo de tu tributo si el cómodo seleccionado es un encuentro que tiene ventaja joder es que aunque tenga peor pero media en tiros en regates y tal hostia es que es mucho eh uff no sé qué hacer tío ahora en cuanto a media de equipo obviamente sí que me sube eso está claro pero me da igual la media ahora mismo lo que estoy viendo es cuál me renta más porque claro tenemos a colomoni que es una puta bestia pero estos dos en medias globales están así así o sea son se me ha ido ya vale son está afuera pero estos dos cual de los dos método yo creo me voy a quedar con hostia puta me voy a quedar con gonzalo ramos tío porque porque la potencia como podéis ver casi no baja la velocidad muy poco el cambio la técnica así que es mucho mejor la técnica es mucho mejor pero sinceramente yo ahora mismo no sé la técnica para qué coño sirve sabéis no tengo ni idea para qué sirve la técnica cuál es el mira tipo 2 técnica hostia tío claro no tengo ni idea de momento vamos a quedarnos con gonzalo ramos vale pero tengo que darle vueltas y pensar por qué os digo esto porque claro no hay nadie que pueda ayudarme sabéis no hay nadie que me pueda ayudar entonces estoy un poco ahí a la espera sin más vale pues vamos a hacer una cosa vamos a subir de nivel para empezar el defensa que lo tenemos por aquí sabéis porque sabéis va a ir al equipo directamente y vamos a subirlo a tope porque porque farmeado monedas como un putísimo loco entonces vamos a poder llegar que pasa que no está cargando abajo entonces es para menos como un putísimo loco así que vamos a poder canjear lo directamente lo vamos a evolucionar obviamente vale porque tenemos el evento pero de momento se va a quedar ahí 56.398 de media global ya supera hay no no supera no supera a a militao porque no lo supera porque no está evolucionado fíjate carta de evento supuestamente debería ser un poco mejor que las normales pero a porque fíjate hume está muy bien y once está muy muy bien de hecho de aquí el peor es van dyke van dyke subido a tope con evoluciones es mucho peor que militao que sólo tiene una evolución lo veis entonces van dyke yo me auto engañé vale pues vamos a dejarlo y entonces no voy a meterlo vamos a dejarlo ahí y vamos a ver lo que tarda en cuando evolución a ver lo que sube vale vamos a ver por aquí y luego tengo dudas tío si subir a este o al otro voy a subir los dos tío porque es que no tengo otra otra alternativa de momento y como tengo monedas de sobra 56.600 es que no está mal y me han devuelto recursos de madre 57.600 ya es mejor que son verdad correcto mirar qué locura mirar qué locura te vamos a subir los dos a tomar por culo y vamos a ver cuál es la diferencia vale como tengo monedas de sobra luego ya iré farmeando más porque este en cuanto a media global es mejor vale obviamente lo estamos viendo pero ahora a ver cómo cambia sabes tiene más resistencia gonzalo ramos aquí estoy grabando todo esto y tarda un poco y el vídeo va a ser esto pero va a ser que aprendamos juntos y ver realmente que renta que no renta sabéis de hecho tengo guardado un vídeo y haremos un vídeo hablando sobre si renta evolucionar el jugador o no tanto vale ya lo haremos ya lo haremos a ver en cuanto a valoración de equipo sí que me aumenta un poco pero es muy poco pero luego en cuanto al partido tío en cuanto al partido creo que va a rentar muchísimo más gonzalo ramos yo creo que sí vamos a dejar de momento así voy a jugar con él a ver qué tal se me da vale a ver cómo funciona a ver cómo lo tenemos y ya veremos cómo lo como acaba básicamente la cosa de momento esto lo que tenemos tenemos nuevos jugadores tenemos ya plantilla full de oro así que de hecho cuando acabe si por lo que sea yo estoy cuando una clasificatoria y me auto quemó a gonzalo ramos oa colomo a ni no pasa nada me voy a quedar sin energía no pasa nada tenemos aquí intercambiamos con memphis vale y los defensas igual ahora tenemos un defensa muchísimo que sabe así que intercambiamos vale no hay ningún problema no subo a unana al nivel máximo porque estoy seguro que va a tocar otro portero entonces el momento se va a quedar así así que nada esto es lo que tenemos nuevo evento tenemos jugadores del ártico madrid hemos conseguido de hecho así que de madre no hay mucho que jugar la verdad entonces en este caso porque ya lo jugado vale entonces no vamos a hacer partidos hacer súper largo el vídeo y no quiero que se haya bastante más largo bastante ya ha sido largo entonces nada nuevo evento por aquí que lo tenemos estamos dándole caña y cuando consiga todas las fichitas o iré haciendo vídeos conforme avance no salgan cosas nuevas y seguiremos adelante así que nada a por esa bitch a tope ahora nos vemos chao